En tu sistema, New Generation Q Soporten En controles DJ Jesús 507 Producciones Ortega 507.com Seguimos a la vanguardia Paso por su casa a cada instante, a cada hora A ver si consigo tan siquiera ver su sombra Pero es imposible, no me dejan acercarme Es una princesa, yo para todos, un don nadie Dicen que yo soy un pobre diablo sin futuro Que no puedo darme ni un pedazo de pan duro Y que mis modales son de un simple vagabundo Que a mi lado no tendría ni un techo seguro Su familia piensa que la puerta es el dinero Y que la fachada identifica a un caballero Por eso no quieren que bajo ningún concepto Se me ocurra nunca hablarle de mis sentimientos No me dejan verla Sueño contenerla Y darle la riqueza más bella del mundo Que es mi alma entera No me dejan verla Delirio por ella Fallan cuando juzgan un amor sincero Por las apariencias No me dejan verla Yo me estoy cansando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo en mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado Toda mi vida llegas tú Una mujer celosa Rochinchera Mala esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vengo en el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego y mala suerte Te deseo Lo veo Yo Daré consejos No todos los hombres que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento Mentimiento negra Eres virtuosa más que fiel Algo grandioso Algo grandioso inigualable Y un quince en escala de uno a diez Tienes el aura y el poder Que conduce al infinito a todo hombre Que te suele conocer Tienes mi droga y me causas efecto Producciones Ortega 507.com Soy yo despierto Soy habito a tu sexo Éxtasis divino Medicina del placer Tus labios me saben a miel Y tus fluidos son el néctar Que mi lengua saborea cuando hay sed No hay errores en tu ser Y como Dios no se equivoca Te prefiero cien por ciento en desnudes Eres vino tinto Mi trago predilecto Derrámate en mi cuerpo Absórbete en mi piel Y que esta noche se demore mi exceso Que minutos se hagan horas Devorándote mujer Eres afrodisíaco exquisito Me excita sin fin Has tomado un salvaje Me entrego a tu aroma sutil Has borrado las ansias De aquel hombre infiel Y por ti soy feliz Y yo por ti Pierdo el aliento Siento fuego por dentro And baby you You are my lady It's more than sexual And you make me complete And you make me complete Tienes que yo quiero Tienes que yo quiero Tienes que yo quiero Tienes que yo quiero Tienes que yo más quiero salir Tienes que yo soy feliz Tienes que yo quiero Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to her I'll give you my heart I'll give you my heart girl But you got a promise Prométeme mami Promise you'll hold me Oh touch me Love me Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor Y por tu amor Sufriría mil años Y por mucho honor Don't doubt it baby Oh I'm trying to be calm I'm trying to be calm My heart girl But you got a promise Ay prométeme mami Promise you'll hold me Hold me Oh touch me Touch me Love me En controles DJ Jesús 507 Aposté los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por complejo de Quijote Fui llevando este derroche De mal a peor Mi alma en la ruleta rusa Mi rival que es tan astuta Así se aprovechó Y como ven no soy un ángel Con buena intuición Me lancé a quemar ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tienen compasión Perdí No fui el primero Ni último que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras Oh, 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 oh El mío Las maletas en la puerta José ya se van a marchar Oh, 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 oh A la guerra por su patria Sin fecha de regresar Oh, 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 oh Dice a los niños, crece mucho por su padre, los voy a extrañar Y una esposa preocupada, en agonía, con ganas de reclamar Nos vemos Quien los cuida y nos protege, como tú siempre lo has hecho Nos vemos y dormía, costadita y tu pie Quien despierta mis mañanas, con chulega y besitos Y esta Navidad, quien alumbra el arbolito Y aunque tengo la esperanza, de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar Quien me da la garantía, de que volverás a casa Que miro tu retrato, y me dan ganas de llorar Ahora dime quien Ahora dime quien Aventura Te presento Mary Bennery She's nasty Una historia un poco amarga, no se tiene que partir Un soldado en batalla, sin saber cual es su fin Ya se despide y le dice a más pequeño, no llores así Que pronto vuelvo y la esposa en silencio, oculta el sufrir Tiene un nudo en la garganta, pero no quiere llorar Ella sabe que con llantos, nada puede remediar Y disfraza su tristeza, con sonrisa querical Aunque muriendo por dentro, le quisiera reprochar Quien nos cuida y nos protege, como tu siempre lo has hecho Como duéramos y dormía, nuestra vida en tu cuerpo Quien despierta mis mañanas, con chulevia y besitos Y esta navidad, quien alumbra el arbolito Y aunque tengo la esperanza, de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar Quien me da la garantía, de que volverás a casa De que miro tu retrato, y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Desbújate el vestido y brindemos por amor No juzgo tu pasado, ni mala reputación Tu lista de amantes y aventuras No es relevante, nadie tiene el alma pura No me importa lo que has hecho, a dónde has dejado un brasier Solo la madre Teresa fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra, mujer que sea santa No puedo borrar tu historia, ni quien vino antes que yo Dice el dicho que el que ríe último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo Solo yo llegué al alma Tú besaste muchos príncipes buscando amor Pero echaste sentimientos, nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado Que sin amor es sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor es solo conmigo Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre de metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Más por qué quiere Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo Otra copia brugal Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me vean llorar Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios Pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Me traicionaste No pensaste en nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un bar Hazme un favor Si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte Y dejar fluir En controles DJ Jesús 507 Tal vez No debo dejarte ir Quizás mi dignidad Permite que sea así Solo escucha Y yo te reto Ana o en la corazón Volverás sin alas Dios nos dio El libre al del río Yo no me opongo a nada No hay muralla Fuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo Oye el estribillo En mi canción Tú vas a llorar Y vas a sufrir Cuando tú regreses Ya yo no estaré aquí No vas a lamentar Voy a predecir Tú vendrás rogando Me voy a reír de ti Tú vas a llorar Y vas a sufrir Ya yo te doy luz verde Anda Léate de mí Cuando vas a lamentar Voy a predecir Ay, con tu ausencia No voy a morir Haz lo que tú quieras Yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang Yo te aseguro Que regresas a mis manos Voy a hacerle una autopsia a mi corazón Ya que lo tengo muerto Te aconsejo que te alejes Si no quieres Que te empiece a lastimar Francamente no te conviene mi amor Eres presa llamativa Y yo soy un tiburón Corre, vete, sálvate de mí Soy tu perdición No te enamores de mí Mi niña no tengo sentimientos Estoy muy congelado por dentro A tantas ya le he pagado mal Porque yo no sé querer Y no me dejo amar Te puedo improvisar mil caricias Si quieres amanece en mi pecho Pero te advierto que mi cama es el anzuelo Y no debes nadar Jamás en este mar Paso los días soñando Pensando, pensando Corazón De este amor Y de lo malo que está la situación En controles DJ Jesús 507 Que dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo no hay colores Y no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Es lo que te pido A ti mujer Hoy que me pongo yo a pensar En Alexandra y los momentos que han pasado Aquí he venido a cantar Mis sentimientos y historia de quien amo Producciones Ortega 507.com Sé varias veces que fallé Pero olvidaré el pasado es el presente Me arrepiento aunque siempre yo te amé Son aventuras ignorancia de la gente Alexandra nunca me dejes de amar Que no ves lo que ahora mismo estoy sintiendo Y aunque peleamos y discutimos corazón No es motivo para dejar de querernos Si acaso crees que mi amor no es de verdad Díselo tú Dios mío Baja desde el cielo Yo te prometo contigo me voy a casar Y muchos niños de este fruto criaremos Ay Alexandra, ay Alexandra Ay Alexandra, ay Dios Ay Alexandra Ay Alexandra, ay amor Ay Alexandra Ay Alexandra, ay Dios Ay Alexandra Mi finda Bachata Muy fina, muy fina Un poeta Aficiado Playboy Romance, romance mami Oye princesa Dame solo unos minutos Para entorarte lo que siento Mi delirio en la poesía Es por tu causa Y te llevo en mi pensamiento No sé por qué De esta forma yo me siento Creo que me estoy enamorando Y más que nunca Porque escribo mil poemas Pero en ti estoy pensando Si remediar este problema Es dar mi amor Te pido que salves mi alma Eres como una isla bonita Donde busco un refugio y la calma Seré la solela del zapato Que tú uses Y la luz que a ti te alumbre Si tienes carro Yo seré tu carretera Y en peligro Quien te ayude No mi amor No voy a perderte No me importa Quien se oponga Si no me crees Pregunta al mundo Si es verdad Que yo te quiero Y te dirán Que no te miento No está loco Es un poeta enamorado Eloy Oye esa guitarra Me está llorando Suenale y suenala Me estoy volviendo loco por ti Producción es Ortega507.com Tú ni siquiera lo sueñas No, 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 no Yo no me resigno a perderte Ay, no Por ti lucharé hasta la muerte Ay, no, 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 no doêtre Ay, no, 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 no đã Te vi ayer Quise hablarte mi vida Y tú Tú bailando con él te burlabas de mí Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Y en las noches me le di a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame a ser el amor ¿Cómo será la primera vez? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Enséñame usted Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Me dices que debo olvidarte Porque eso es lo mejor Para los dos Pero como crees Que amándote tanto Puedo de mi alma arrancarte Quizás para ti Resulte muy fácil Pero para mí Es algo imposible No puedo intentarlo Pensarlo es sufrir Como le digo al corazón Que te olvide Inténtalo tú A ver si puedes Sacarme de tu vida A ver si logras Olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Porque yo sé que jamás Podré olvidarte Será difícil para mí Acostumbrarme A vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Es una guitarra Que llegará Ya encontré la maestra Que andaba buscando Ella me ha enseñado Tanto Y ahora soy profesional Dime si tú quieres Que te enseñe Lo que ella me ha enseñado En controles DJ Jesús 507 Y verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Y verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Y verás que no te vas a arrepentir Y verás que no te vas a arrepentir Y verás que no te vas a arrepentir Déjame desnudar Tu cuerpo entero No tienes por qué asustar Mi objetivo es enseñarte Producciones Ortega 507.com Seguimos a la vanguardia Sé que eres fruto nuevo Y no te puedo maltratar Yo quiero hacerte llegar Llegar al éxtasis Sé que nunca lo has hecho Sé que es tu primera vez No tienes por qué asustarte Mi objetivo es enseñarte Porque soy tu profesor Y verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Y verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar En controles DJ Jesús 507 Producciones Ortega 507.com Seguimos a la vanguardia En tu sistema New Generation Q Soporten Lo 알고 Lo of跟大家 Lo atro Lo amo Lo siento Lo Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Gracias por ver el video.